Esta plataforma les da 80 de bono para que activen el BIC 1, hagan los pedidos y retiren las ganancias el mismo día. Para registrarse solo colocan un correo, una contraseña de inicio de sesión, una contraseña de seguridad que es para retirar, les aparece mi código de invitación y le dan clic en inscribirse. Al entrar a su perfil verán el bono de 80 dólares que los juntarán con su depósito para activar el BIC 1. Pueden analizar todos los BICs pero en este video solo me interesa el primero, solo necesitan depositar 9 dólares para activarlo por 30 días, a continuación haré ese depósito. Como ven ahora mi saldo ha cambiado y tengo 89 dólares, si me voy a inicio pueden ver que ya tengo activo el BIC 1. Para hacer los pedidos solo tengo que dar clic sobre el BIC y me lleva a la sección de los pedidos. Me aparecen dos, cada uno de un dólar, doy clic en el primero donde dice ir a terminar y listo, ya me gané el primer dólar. Doy clic en el segundo y listo, ya me gané el otro dólar. Si me voy a mi saldo pueden ver que ahora tengo 91 dólares, ni el bono ni el depósito se pueden retirar porque eso es para mantener activo el BIC 1 por un mes. Así que retirando los pedidos diarios, es decir 2 dólares diarios, en 5 días ya recuperamos nuestra inversión y tenemos un dólar de ganancia. O sea, en 5 días tenemos 10 dólares y de ahí para allá lo que venga será ganancia. ¿Durará esta página un mes? Pues no lo sé, acaba de salir, sería el colmo que se fueran antes de los 5 días. Siempre trato de agarrarlas cuando salen, pero igual conlleva un riesgo. No arriesgues dinero que no estés dispuesto a perder, es tu decisión. Yo solo les muestro los riesgos que yo tomo, la decisión la toman ustedes. Para retirar le doy clic en retirar, coloco la cantidad de 2 dólares, pego mi billetera USDT TRC 20, coloco mi contraseña de seguridad y le doy en confirmar. Ahora solo espero. Bueno, no pasaron ni 30 segundos, el pago prácticamente es instantáneo. Me llegaron los 2 dólares sin nada de comisión y como ven la plataforma está pagando. Para recargar le dan clic donde dice depósito y les aparece la billetera a donde deben transferir. Para compartir su link le dan clic donde dice cuota y les aparece un código QR, su código de invitación y su link de referido para que lo compartan con sus amigos y familiares. Como ven es una oportunidad de ganar USDT fácil con 2 pedidos al día. En 5 días recuperamos la inversión y nos quedamos ganando lo que resta del mes, pero como siempre con riesgo. Esto sería todo por este video, nos vemos en el próximo. Les mando un abrazo y deseo que siempre estén en ascenso. ¡Suscríbete al canal!